Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús le dijo, déjalo conmigo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Tome su lugar en este precioso momento. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Amén. El libro de Marcos y el libro de Lucas hablan de que estaban trayendo niños. En otras palabras, lo que da a entender que fue un proceso un poquito largo. Amén. Traían tres, luego cuatro, luego dos, luego uno y así estaban trayendo a Jesús. Niños para que Jesús pusiese las manos sobre ellos y para que los tocase. Amén. El libro de Lucas nos da una idea de que estaban trayendo a una hasta bebés, en inglés es baby. Hasta bebés estaban trayendo a Jesús, Lucas 18, 15. Amén. Amén. Y a los discípulos como que no les pareció. Amén. Y empezaron a resistir a los padres. En inglés dice, ¿verdad? La Biblia, rebuke, como reprender. Eran tremendos los discípulos, ¿verdad? Como quien dice, no, 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 no los traigan. Aquí estamos bien tranquilos con Jesús. Y ustedes nos están quitando, ¿qué? El tiempo, cualquier cosa les, no dice qué palabra les estaban diciendo a los discípulos, a los padres, pero solo con que está diciendo que los resistieron, los reprendieron, dice otra, otra traducción. Los resistieron, los resistieron, los reprendieron. Imagínense a Pedro, imagínense a Juan, diciéndole a cada padre. No, 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 Jesús está cansado, déjenlo tranquilo, hombre. ¿Sí me explico? Es un ejemplo para nosotros los padres. Cuando llegues cansado del trabajo a tu casa, si un hijo tuyo quiere que tú lo abraces o viene y te abraza, no le diga, no, 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 como los discípulos. No ves que vengo sudado, no ves que ven. A su hijo no le importa si usted llega sudado. Un niño que ama originalmente, cuando hay amor, no sé si me está escuchando. Cuando se va el amor y cuando somos puros, fufurufos. Ve, bañate primero y luego te abrazo. Amén. Mire, Jesús puso las manos sobre un leproso, mi hermano. No le dijo al leproso, vaya a bañarse primero y quitarse esa mugre. Cuando amas, hay ciertas cosas que no te importan. Si usted llega a su casa, no importa que cansado llegue, usted cree que Jesús no estaba cansado. Ese hombre terminaba bien noche y luego que dice, bien temprano ya estaba despierto otra vez. Como ser humano se desgastaba. Son cositas, detalles pequeños en la Biblia que nos ayudan a nosotros a actuar correctamente. No importa que cansada llegue usted, madre, de un mandado o de lo que sea. Pero si un hijo le sale, un niño le sale el encuentro. Tal vez sea la última oportunidad que usted tenga para marcar el corazón de ese hijo o de esa hija. Concedale ese anhelo, ese deseo que tiene. No estoy hablando de deseos caprichosos, ¿verdad? Papi, papi, te estaba esperando porque quiero que me vayas a comprar una muñeca de 300 dólares. No me estoy refiriendo a eso. Pero esos momentos donde ese niño o esa niña quiere hablar contigo, está contento de verte, quiere abrazarte, quiere arrullarte. O tal vez ese día fue que aprendió a sembrar una plantita y te quiere llevar de la mano para que vea cómo le quedó la plantita. Aquí Jesús le dio una gran lección a estos discípulos. Y yo estaba como no, 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 no. Este es este tiempo nada más para Jesús y nosotros. Nadie más. Y estaban, ¿qué? Queriendo retroceder a cada padre que venía con sus hijos con anhelo de que Jesús, ¿qué? Por lo menos le pusiera, ¿qué? Las manos. Por lo menos le dieran un abrazo. Sea como sea, mire mi amado hermano. El mundo sabe. La gente sabe quién tú eres. Está escuchando. Eso yo lo experimenté cuando era niño. Cuando mis padres venían y querían hablarle a alguien de Dios. No mucho quiere de Dios la gente del mundo. Pero cuando estaban al borde de la muerte, todos sabían ahí que mi padre tenía el poder de bendición de parte de Cristo. Para arrepentimiento de sus almas. Lo curioso es que no iban con el sacristán, iban con él. ¿Me explico? Porque el mundo sabe quién vive una vida piadosa. Esta gente, mire, aunque no recibían el mensaje de Cristo, sabían que Cristo tenía poder de bendición. La gente sabe, por supuesto que sabe. Jesús dijo por sus frutos los conoceréis. Uno no tiene necesidad ni de predicar para que la gente sepa quiénes somos. ¿Sí me explico? Porque aún el predicar no es tanto el fruto que Dios está esperando en nosotros, sino la calidad de vida. El estilo de vida que vivimos nosotros fuera de dónde. Fuera de aquí. Entonces estos padres sabían, reconocían que Jesús tenía el poder para bendecir. Tenía la bendición de quién? Del Padre Celestial. Poder de Dios. Pero los discípulos no querían ceder ese tiempo para nadie más. Hasta que Jesús se interpuso y les dijo, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de los tales, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Cuál es o qué es el reino de los cielos? Es la esfera. Es la esfera. Como quien dice. El espacio. Donde. Cristo reina. Oiga bien. Es esa esfera donde Cristo tiene total autoridad y donde Cristo tiene total poder. Y ese poder lo da a través de la salvación, a través de la gracia. A través de quién? De Jesucristo. Porque de los tales es el reino de qué. El reino de los cielos. El grave es esto. No es el mundo que nosotros, donde nosotros vivimos hoy en día. Si me explico. Cuando Jesús dice de los niños es el reino de los que. De los cielos. Está hablando de esa esfera. De esa circunferencia. Donde Dios tiene total autoridad. No es que no tenga autoridad en este mundo. Claro que la tiene. Pero este mundo no se sujeta a su autoridad. O sea Dios puede ejercer su perfecta voluntad. Solamente ¿Dónde? En el reino de los cielos. Es por eso que solo en ese reino de los cielos. En ese. Solo en ese reino de Cristo. Es donde Jesús va a poder perfeccionar. Todas las cosas. Por eso que solamente ahí. Es donde no va a haber más dolor. No va a haber más enfermedad. No va a haber más catástrofes. No va a haber más tristeza. Mi amado hermano. Solo en esa esfera. Donde Cristo puede ejecutar. Su perfecta voluntad. Ese es el reino de los cielos. Es la esfera donde Cristo puede. Actuar en su perfecta. ¿Qué? Voluntad. Por eso usted allá en el cielo. Usted no ve un ángel con soco. Con gripe. Porque esa es la esfera. Donde Dios puede ¿Qué? Actuar perfectamente. Su voluntad. ¿Cuál fue una de las oraciones del Padre nuestro? Que se haga tu voluntad. Como en el cielo. Así ¿Dónde? O sea en el cielo no hay problema para Dios. Ejecutar ¿Qué? Su voluntad. ¿Dónde Dios tiene problema? Con nosotros. El Señor le dice aquí en la tierra. Muévese. No yo no me muevo. Vaya. No yo aquí me quedo. ¿Para qué es en otro lado? No yo aquí estoy. Amén. Es el reino de los cielos. Por eso que allá dice que no entrará desobediente. No entrará rebelde. En el reino de los cielos. Porque ¿Para qué vamos a ir a descomponer lo que ya está aquí? Perfecto. Por eso que aquí Jesús nos dice sed manso y humilde. Cuando habla de mansedumbre. Jesús ilustra a qué animalito. La oveja y también la paloma. ¿Verdad? La paloma. ¿Se sabe qué es una paloma? ¿Verdad? Las que están en los parques. Esas avellanas. Usted viene. Mire aunque las palomitas estén ahí jugando entre todas. Pero usted viene y le hace. ¿Qué hacen las palomas? Obedecen. Solamente con que usted levante la mano así. Ella no viene y levanta sus alas como un gallo. Por eso Jesús ilustró a la paloma. Con la mansedumbre. Para darnos un ejemplo. ¿A quién cree usted? A nosotros. Para exponernos. Cuán feo nos miramos nosotros muchas veces. Amén. Amén. Es la verdad. Qué triste que una paloma nos enseñe cómo ser manso. Sabe que hasta el perro nos enseña cómo ser manso. Hay hombres ingratos que vienen y le pegan al perro. Y el perro con su dolor y todo. Ahí regresa ratito. ¿Sí o no? Porque de los niños. Es el reino. Hermano reino de los niños no entrará gente. ¿Quiere que le diga? Egoísta, envidiosa, prepotente, pelionera. Al cielo solamente entrarán dos grupos de niños. Eso es todo lo que dice Jesús. De los tales es el reino de los. El primer grupo de niños que es niños que como. Ya se fueron, ¿verdad los niñitos? Sí, porque los que veo aquí. Ya saben lo que es pelear. Ya saben lo que es este maldecir. ¿Sí me explico? Quería usar un ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el primer grupo de niños que tiene ya el ticket para el cielo. Curioso, pero. En un análisis que estaba haciendo en muchos países. Donde el evangelio todavía no ha llegado. Curiosamente. La mayor porcentaje de personas que mueren son niños pequeños. Ya sea recién nacidos. O de dos meses de nacer. Y yo analizando digo. Aquí hay una gran razón por la cual mueren a esa edad. Dios prefiere mejor llevárselos. Al reino de los cielos. Que dejarlos que crezcan en ese mundo de odio. En ese mundo de esas religiones falsas. Y que cuando sean grandes. ¿A dónde van a ir a parar? Cuando mueran. Al agua eterno. De condenación. Porque solo hay dos grupos de niños que entrarán al reino de los cielos. Ese grupo de niños inocentes. Que no tienen la capacidad todavía de decidir. No tienen la capacidad para poder discernir entre lo malo y lo bueno. No, ese es el primer grupo de niños que entrará al reino de los cielos. Y el segundo grupo de niños involucra adolescentes. Jóvenes, adultos, ancianos. Mi amado hermano. Que si en esta vida no viven como niños. Tampoco entrarán. Porque solo esos dos grupos de niños. Según Jesús. Así que que importa lo que un pastor, un maestro te haya dicho. Ahí me importa lo que dice Jesús. Él dijo el que no entrare. Está hablando a todas las multitudes. Él le dijo. El que no entrare de ustedes. Como un niño. Al reino de los cielos. Ni sueñe que va a entrar. Porque solo como niño. Se puede entrar al reino de los cielos. Con esa inocencia. Ese niño que no guarda rencor. Cuántas hinchaciadas no le dio a usted. Y a los dos minutos ya estaba. Mamita. I love you. Mamá. Y hasta ellos le buscan a uno. ¿Verdad? Como congraciarse. En vez de uno buscar de vuelta. Como congraciarse con ellos. Después de la paliza. Aquí no le dio. Pero así es el amor de un niño. Así la naturaleza de un niño. Escuchando. Sí. Yo lo he experimentado. Yo sé que usted también. Castigo los míos. Lloran. Y al ratito. Ahí te están abrazando. Te están besando. Pero. Eso es lo triste. Que en un adulto yo no lo puedo ver. Exhorto a un adulto hermano. No me está besando. Ni me está abrazando a los dos minutos. Por eso que muchos no entrarán. Porque no se han convertido. Como un niño. Todavía traemos arrastrado el viejo. Hombre. La vieja mujer. Está escuchando. Es el problema. Tenemos que convertirnos. Es una palabra original que habló Jesús. Tenemos que convertirnos como un niño. Sí. Pero ya soy adulto pastor. No está hablando a que llegues a la estatura de un niño. O que hables como un niño. No que tengas el corazón de ese niño. Amén. ¿Qué otra cosa de un niño? En un niño no hay malicia. Amén. No hay malicia. No hay maldad. No está pensando en odio. No está pensando en envidia. No sé si me explico. Ese me ha tocado ver en mi país como un niño bien pobre. Y un niño hijo de un rico. Juegan juntos. Y el niño pobre. Ni se da cuenta que el otro niño tiene más ventaja que él. ¿Sí me explico? Porque en su corazón no hay esa ¿qué? Malicia. Este hijo de ricachón se me hace que es hijo de un narcotraficante. Usted no verá a ese niño hablando de eso. ¿Sí me explico? A él no le importa. Él está disfrutando sin malicia en su mente. En su corazón. Estos son los únicos dos grupos. ¿Qué entrarán a dónde? Al reino de los. De los cielos. Seamos como un. Yo recuerdo cuando era niño. Seis años. Otros niños vecinos tenían más fortuna que yo que. En Navidad yo recuerdo el primer regalo que mi mamá me regaló. Era un camioncito de plástico. De esos que llevan cemento adentro. Que da vuelta. Así este tamañito. Yo no sé cuánto vale. De plástico. No de control remoto ni nada de eso. De plástico. Yo lo tenía que empujar con la mano. Y miraba a otros. Que en ese tiempo empezaban a seguir los carros. Con control remoto. Y yo con mi pipita así. Pero sabe algo. En mi mente no pasaba. El envidiar el carro. Del otro niño. Es que Jesús no es un ignorante cuando habla lo que habla. Él sabe lo que estaba hablando. Yo al contrario. Wow que bonito tu carro. Pero no entraba en mi corazón de que. Y por qué yo no. O reclamarle a mi padre. A mi madre. Si me explico. Sabe por qué. Nunca reclamé. Porque ellos me daban lo más valioso. Que era el genuino amor. Cuando te dan el amor. Lo demás queda secundario. Sabe quiénes son los que tienen que estarle usted comprando carro y carro y carro. Son aquellos niños. Que no se les ha dado genuino amor. Y no se les ha instruido. Y no se les ha enseñado. Donde está el valor de la vida. Yo siempre he dicho. Si Dios me quitara todo lo que me ha dado. Yo sería igual de feliz. Porque nuestra felicidad nunca ha dependido de algo económico. El secreto de nuestra felicidad siempre ha estado en Dios. En Dios. En Dios. En Dios. En Dios. Y en Dios solamente. Si me deleito cuando voy a mi pueblo. Y me tengo que quitar los zapatos. Y se olvida uno de marca de acá de Estados Unidos. Hermano. Y anda uno puro a pie. Ahí. Caminando entre las piedras de los ríos. Y recordando los viejos tiempos. Y si me tocara regresar. Sería igual de feliz. Porque solo dos grupos de niños entrarán al reino de los cielos. Solo dos grupos. Esa inocencia. Esa inocencia. Ese niño. Uno puede. Si uno es hombre. Uno. Está con su niño bañándose en un río. Y lo ves semidesnudo. Desnudo. Ese niño no va a tener malicia. No va a tener malicia sobre uno. Explico. Mantiene esa inocencia. Amén. Aquel hombre. Aquella mujer. Que no tenga una mirada inocente. No va a entrar al reino de los cielos. ¿Está escuchando? Aquel hombre. Aquella mujer. Que no tenga una mirada como de un niño. No va a entrar al reino de los. De los cielos. Amén. Seguimos. Seguimos. El reino de los cielos. Es la esfera donde Dios. ¿Qué? Reina su perfecta. ¿Qué? Voluntad. De ellos. Es el reino de los. Cielos. ¿De quiénes? De esos niños. Amén. ¿Por qué Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos? Porque estos niños en esa edad no tienen la capacidad de ejercitar. ¿Qué? Una fe. Necesaria para ser que. Salvo. O una fe necesaria para recibir a Cristo como su. Salvador. Todavía no han llegado a esa edad o a esa madurez. ¿Sí me explico? Es por eso que de ellos automáticamente. Es el reino de los cielos. ¿Me está escuchando? Dios les da. Les garantiza. Si mueren en esa edad. Tienen garantizado. ¿Qué? El reino de los cielos. Ahora si crecen hermanos. Y no escogen a Cristo como su Salvador. Aunque hace cuatro años tenían entrada al cielo. Si morían. Hoy ya no. Hoy van a ser responsables por sus propias decisiones. ¿Me está escuchando? En 2 Samuel 12. No lo vamos a abrir. Hay una historia. Donde el hijo de David muere. Amén. Y muere pequeño. Y Dios por el Espíritu Santo. Esto le hace entender a David. Que el hijo de él. ¿Está dónde? En la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Él ya sabía. Sin escuchar la enseñanza de quién. De Jesús. De que el de los niños. Es que el reino de los cielos. Cuando muere. Le dicen a David. ¿Por qué no está llorándolo? Debería de estar triste. Él dice. Estaba triste cuando estaba enfermo. Pero ahora que ya murió. Yo no puedo hacer nada por él. Yo no lo puedo regresar a la vida. Pero si puedo llegar a donde él está. Oye. Que tremendo David para la palabra. ¿No? O sea. Dos cosas reconoció ahí. Número uno. Que de los niños. Es el reino de los cielos. Número dos. Que hay resurrección. Amén. Y que nos vamos a encontrar nuevamente. En la eternidad. Oiga eso hermano. Miles de años. Y a Dios le había revelado a David. Sin haber leído Mateo. Amén. ¿De quién es el reino de los cielos entonces? De los. De los niños. Entonces vino Jesús. Y que dice. Vamos a leer. Ahora sí vamos a leer. Lucas 18. 17. De cierto. De cierto. Les digo. Que cualquiera que no reciba. El reino de Dios. Como un niño. No entrará. Al reino de los cielos. Amén. En otras palabras. Está diciendo Jesús. El reino de los cielos. Está populado. Está lleno. Solamente. De dos clases. De niños. Amén. Aquellos niños. Que mueren pequeños. Y están en la presencia. Del Señor. Garantizado para ellos. Del reino de los cielos. Y para aquellos adultos. Que se humillan como un niño. Que confían como un niño. Son mansos como un niño. Son inocentes como un niño. No tienen malicia como un niño. Amén. Otra de las cosas. Otra de las cosas. Que me faltó mencionar. De un niño. Es que un niño. A esa edad. No conoce la hipocresía. Voy a repetir. Un niño. A esa edad. No conoce la hipocresía. Mi hijo. Dile. Verdad que yo no. Verdad que yo no estaba. Hace un ratito. Si papá. Aquí estabas. Cuántos no cayeron. Esa trampa antes. De repente. Usted está hablando. Con su amigo. Y le está diciendo. Que lástima. Hombre. Hubiera venido ayer. Hombre. Mira. Si hubiera venido ayer. Mira. Si te hubiera. Prestado dinero. Pero hoy no tengo nada. Y sale el hijo. Ni se imaginó. De donde salió. Papi. Tú tienes dinero. Lo estabas contando. Hace un ratito. Un niño. No conoce. La falsedad. La hipocresía. Cancerosa. Del ser humano. Amén. No hay mejor enseñanza. Para un hijo. Que el que se da. Con la vida de uno. Si usted quiere. Que su hijo. No mienta nunca. Que tiene que ser usted. No mentir nunca. Enfrente de ellos. Si no le va a pasar. Como aquel. Le va a. Que le decía. Pórtese bien. Mijo. Papi. Pero si usted no se porta bien. Con mi mamá. Usted la regaña. Usted le dice malas palabras. No. Que hace el hombre. Los que son machistas. Vienen a agarrar el cinto. Usted no me diga sin nada. Y fa. Destruye el corazoncito. De ese bebé. Que tiene un gran futuro. Por delante. Amén. Es una de las características. Que me faltaba mencionar. De un niño. Nosotros no podemos. Entrar al cielo. Con hipocresía. ¿Sabe qué es lo que sostiene. Y le da vida a la hipocresía. El orgullo. El orgullo es tan fuerte. Que no te hace reconocer. Que eres mentiroso. Te detiene. A reconocer. Que necesitas. Cambiar. El orgullo es como. Quien dice. El muro. La muralla. Que sostiene. La hipocresía. Amén. Sabes que estás mal. Pero el orgullo. Que te dice. No, 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 no. Así quédate. Aguántate. ¿Qué pasa? Nunca va a ser transformado. Porque cuando es el momento. De transformación. Dice la palabra. Si mi pueblo. Se. Humillare. Y me. Clamare. Hasta entonces. Es que yo voy a sanar. Sus tierras. Yo voy a sanar. Sus enfermedades. Hasta entonces. Voy a oír. Desde los cielos. Pero el cristiano. En su mayoría. Lo hace al revés. Viene de un solo. Se tira a orar. No, no, no. La Biblia dice. Primero. Humíllese. Luego. Ore. Dios es un Dios. De orden. En todo. Dejo un orden. Por eso dice. Entras a la casa de Dios. Dice. Entra con acción. ¿De qué? De gracias. Para que Dios te oiga. Dice. Primero. Debe de que. Humí. Porque solo al humillarte. Vas a poder verte en un espejo. Solo al humillarte. Te vas a dar cuenta. Como estás en el estado presente. De cada minuto de tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el orgullo. Va a invitar. ¿A quién? A la hipocresía. Para que more. En tu corazón. Amén. Cuando la palabra llega. A través del Espíritu Santo. La palabra te dice. Mira. Humíllate. Reconoce. Pero que le dice el orgullo. No. Así quédate. Acuérdate que tú eres de Jalisco. De nadie se raja. Ahí te quedas. Acuérdate de tu abuelo. Tu abuelo no andaba ahí concediendo nada. Lo que él era. Lo que él decía. Eso se hacía. Ahí te quedas. Y te pierdes lo más importante. O te perderá lo más importante. El reino de los. De los cielos. Un capricho. No le soportó a Adán y a Eva. Los expulsó. De la tierra donde ellos vivían. Que era el jardín del Edén. Un capricho de desobediencia rebeldía. Un capricho de un querubín. Y los ángeles que le obedecieron. Tampoco soportó Dios. Te das cuenta que solamente en el reino de los cielos. Dios puede ejecutar su perfecta. ¿Qué quería ser este querubín llamado Lucifer? Con los ángeles. Que le obedecieron. Le hicieron caso. Querían causar un fenómeno. En el reino de los cielos. ¿Cuál era ese fenómeno? La rebeldía. La desobediencia. La desobediencia. Querían demostrarnos a nosotros. Que si podían ellos. Invadir el reino de los cielos. Y que Dios nunca más. Ejecutara su perfecta voluntad. Pero sabe que. Aprendieron una gran lección. En el reino de los cielos. Se ha hecho. Se hace. Y siempre se hará. La perfecta voluntad de Dios. Y no hay nadie. Que vaya a irrumpir. Ese plan perfecto de Dios. Si usted piensa. No pues yo así voy a entrar. Como quiere. Déjeme decirle que no. O entra al estándar de Cristo. Entra como Jesús dice. O usted va a entrar tal vez. Al cielito lindo. Aquella cantina que está por allá. Pero no al cielo glorioso. De mi Padre Celestial. Alabado sea Dios. El cielo solo está populado. Por estas dos clases de niños. Niños pequeños. Que cuando mueren. Bien pequeñitos. Dios se lo lleva al reino. De los cielos. Y. Adultos. Adolescentes. Jóvenes. Que murieron. Pero vivieron. Con su vida. Como que si fuera. ¿Qué? Un niño inocente. Un niño manso. Un niño sin hipocresía. Un niño sin malicia. Un niño con corazón perdonador. Porque mire que rápido perdonó a su papá. Que ahí está de regreso abrazándolo. Rápido perdonó a su madre. Que le acaba de dar una buena. Y ahí está otra vez. Igual es nosotros de perdonadores. ¿Verdad? Hermana hace 10 minutos me ofendió. Pero aquí estoy. Déjeme. Permíteme abrazarla. Mírese todo. Curos niños se ven. Si gana decirle a Dios. Que venga ahorita. Porque no lleve de una vez. Porque está tan listo. Con ese corazón tan tierno. Más tierno. Como el de ese bebé. Que sale en la compota. Gerber. ¿Verdad? Gerber. ¿Ha visto ese bebé? Que sale en esa compota. Que le dan a los niños tiernos. Así nos vemos todos. Hermano. Mire la carita. ¿Verdad? Tiernos. Cierto. De cierto. De cierto. Dice Jesús. Os digo. Que el que no recibe el reino de los cielos. Como un niño. No puede entrar a donde. El querubín quiso entrar con su rebeldía. Y se dio cuenta que no se puede. ¿Verdad que no? No se puede. El rico que confió en su riqueza. Y no afianzó su vida en Cristo. Pensó que al morir. Iba a parar en el reino de los cielos. ¿Dónde fue a parar? Al lugar de tormento. Entonces. ¿Quién tiene la llave del cielo? Cristo nada más. No hay ni un hombre. Que tenga la autoridad de decir. Bueno. Yo creo que si usted hace esto. Hace el otro. ¿Verdad? Como las falsas religiones. Que en el tiempo pasado. Ciertas religiones enseñaban. Entre más pobre usted sea. Usted tiene asegurado el cielo. ¿Verdad? Así enseñan ciertas religiones. Que entre más pobre usted sea. Usted va a recibir el reino de los cielos. Pero que listos. Quieren tener a la gente bien pobre. ¿Y ellos cómo están? Ay hermano. Forrado de oro. Hasta las pestañas de oro tienen. Tremendo. Y Jesús no habla. Que si eres pobre. O si eres rico. Pobres entrarán al infierno. Y ricos entrarán al infierno también. Dios no hace acepción de. De personas. Nunca habla. Que si eres pobre. O si eres rico. Al rico. Se le hace un poquito más dificultoso. Por la razón de que. Uno de los pecados. Que trae. Más males. Al ser humano. Es el amor al dinero. Es la raíz. ¿Qué dice? De todos los males. O sea. Que el que empieza a amar. Al dinero. Va a producir. Una gran cantidad. ¿De qué? De semillas pecaminosas. Una de ellas. Avaricia. Otra de ellas. Saben mucho. Ricos. Se han convertido. En asesinos. Porque ven a otro. Que es la competencia. Y no quieren. Entonces vienen y pagan. Y mandan a matar. Entonces. Ese amor al dinero. Brotó. ¿Qué? Tantos males. Tantas maldades. Tantos pecados. Avaricia. Codicia. Asesinato. Envidia. Un montón de males. Que suscitan. O brotan. De ese amor. ¿A qué? Al dinero. El rico no puede dormir. Léeme. Cómo amaneció la compañía. De aquellos. Cómo amanecieron. Los stocks. Ya no tienen ni descanso. Amén hermanos. David era multimillonario. Pero. ¿Qué dice? Yo he decidido. Que en paz me voy a acostar. Y en paz me voy a levantar. Quien me sostiene. Dios. Y punto. Quien me guarda. Me protege. Dios. Y punto. Amén hermanos. Vamos a. Las. Las. Cinco palabras. Que nos van a ayudar a nosotros. Como padres. A dirigir a nuestros hijos. Hacia quien. Hacia Cristo. Sabe que eso es lo más importante. Para uno de padre. Bueno para los padres. Que se preparan. En otras áreas. Darle una buena educación. Tantas cosas buenas. Que se puede hacer con los hijos. Pero nada de eso. Se compara. Como preparar. El presente. Y el futuro. De tus hijos. Hacia quien. Hacia Cristo. No hay éxito. Más grande. Para un padre. Y una madre. Que es. Porque si ese. No está bien claro. Y bien dado a los hijos. Todos los demás éxitos. Que va. Que va a pasar. Al final. Te vas a dar cuenta. Que no sirvieron para. Nada. Millonarios. Sin vida. Eterna. Doctores. Sin vida. Arquitectos. Sin reino de los. Que más. Me faltó. Ingenieros. Sin reino de los. Está listo. Para unos 10 minutos más. Por lo menos. No son 5. Unas 5 horas. Más o menos. Aleluya. Número 1. Recordar. Recordar. Repita conmigo. Recordar. Recordar. Como padre. Como ustedes. Que son madres. Que todo niño. Es criado. Por quien. Por Dios. Por quien es criado. Y si es criado. Por Dios. A quien pertenece. Ese niño. Esa niña. A quien pertenece. A Dios. Entonces. Yo le hago una pregunta. Cree usted. Que Dios. No tiene un propósito. Para ese niño. Para esa niña. Sabe lo que yo. Me admiro de Dios. Es que Dios. Sinceramente. Cuando analizo a Dios. Y su poder. Su gloria. Dios no necesita. Nada de nosotros. Dios no necesita. A nadie. De nosotros. Pero aquí. Es donde está. Lo glorioso. Como es que Dios. Siendo un Dios. Que no necesita. A nadie. A nosotros. Él nos involucra. A nosotros. Para ser parte. De ese plan. De ese plan glorioso. De un ser sobrenatural. De un ser poderoso. De un ser ilimitado. Como es posible. Que Dios. Nos tome en cuenta. A nosotros. Para Él derramar. Su gloria. En tu vida. Pero también. En tus hijos. Y para eso. Dios. Nos usa a nosotros. Eso es lo que me encanta. De Dios. Que pudiendo. Él hacerlo todo. Nos deja a nosotros. Que. Ese honor. De hacerlo. A través de que. De Él. Y su. Palabra. Día conmigo. Recordar. Queremos recordar. Que los hijos. Son criados. Por quien. Por lo tanto. Si son criados. Por Dios. A quienes. Le pertenecen. Cada vez. Que tú. Te desobligas. Deja descuidado. A un hijo. A una hija. No está descuidando. A un hijo tuyo. Está descuidando. A un hijo de Dios. A una creación. De Dios. Amén. Hermanos. Amén. Proverbios. Proverbios. Habla. De la mujer. ¿Qué? La otra. Virtuosa. La mujer virtuosa. Dice que por nada deja a sus hijos solos. Tiene su negocio. Dice. Pero. Al lado de su negocio. Ahí tiene a sus hijos. Tiene su negocio de telas. Pero en su casa tiene las máquinas de tela. Y la gente viene de otros lugares a comprárselas a su casa. Ella no va afuera. A su casa viene y se las compra. Esa es la mujer que. Virtuosa. Que no descuida por nada. A sus. Hijos. Tengo oídos para oír. La mayor satisfacción que tú tendrás como padre, como madre. Es lo que tú veas de tus hijos. Está escuchando. Tú veas a tus hijos realizados. Si es señorita. Verla feliz. ¿Sí o no? No verla en una mansión de 40 cuartos. Eso no te va a garantizar. Una vida buena para ti como madre. Como padre. Sino verlos feliz. Verlos. Porque mire. Todo. Niño. Es criado por la mano de quien. Por lo tanto. Cada niño. Tiene un propósito. De parte de quien. De Dios. Estamos de acuerdo. Y todos ellos pertenecen a Dios. Vamos rápidamente. Salmo 139.13. Dice así la palabra de Dios. Salmo 139.13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por tanto te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Dice nada más y nada menos que el salmista David. O no es de David ese salmos. Ahí dice al principio. Salmos de David. Mi embrión. Mi embrión. Dice el verso 16. Vieron tus ojos. Mi embrión. ¿Vieron? ¿Qué dice? Es de que un ser humano es un embrión. Ya es un ser humano. Y hay de aquel doctor. Enfermera. Doctora. Que haya sido partícipe de un aborto. No se la van a ver con un juez de la tierra. Porque ellos ya están a favor de eso. Se la van a ver con el dador de la vida. Con el creador de la vida. David dice. Desde que era ¿qué? Un embrión. Ya tú me estabas observando. Ya tú me estabas tomando en cuenta. Ya tus ojos estaban hacia mí. ¿Qué estaba esperando a Dios nada más? Que David creciera más. Qué glorioso ¿verdad? ¿Te das cuenta? No importa de dónde sean tus hijos. De qué nacionalidad son tus hijos. Qué rasgos físicos tengan tus hijos. Todos, todos, todos han sido criados. No por cuatro manos ni cinco manos. Por la misma mano. La única mano creadora que hay en el universo. Y es la de Dios. ¡Jaleluya! Oh bendito sea Dios. Vamos al 127 Salmos. Verso 3. ¡He aquí! ¡He aquí! Un centavo de dólar son los hijos para Dios. ¿Cómo dice ahí? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuánto es la herencia de Bill Gates? Que va a dejar cuando muera. Son billones. Amar, amarse los cinturones. Los hijos, según lo que está diciendo ahí Dios. Valen más que trillones de dólares. Porque no le pertenecen a un pobre. Hay una viuda. Le pertenecen al ser más rico. Al ser más poderoso. De todo el cielo y la tierra. Los hijos le pertenecen. Son herencia. Así sea una camisita de tres dólares. Con la que usted está vistiendo a su hijo. Para Dios su hijo. Es herencia de él. La playera no lo va a amar a él. Es usted quien lo va a amar. El éxito no se lo va a dar el par de zapatos que tenga. O la clase de gelatina que se ponga. Moco de gorila o de chango. De lo que sea. No va a ser eso el éxito. El éxito se lo va a dar Dios. Usando que. Cada uno de sus vidas. Cada padre. Cada madre. Dios lo podía hacer sin necesidad mía. Pero en todo. Desde el inicio de la historia del ser humano. Vemos como Dios cuenta con nosotros. Para que seamos. Dice la Biblia. Como partícipes. Para que tú puedas. El resto de tu día. Glorificar a Dios. Y decir wow. Que diferencia hay entre un padre y una madre. Que obedece a Dios. Hace caso a lo que Dios dice. Y tú vas a ver la recompensa tuya. Y vas a ver la recompensa. De los impíos también. Amén. Gloria a Jesús. En otras palabras. El plan de Dios es que todo hijo. Todo niño. Que fue creado por él. Regrese un día. También con él. Proverbio 22.6 Esto lo saben todos. Instruye. Instruye. Al niño. En su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará. De él. Verán que ese versículo lo conocemos de hace tiempo. La pregunta es. Los estamos instruyendo. ¿Por qué? Los estamos instruyendo. Dicen los que estudian verdad. Al ser humano. El comportamiento. Que. De lo que deposites en tus hijos. De seis años a doce años. Eso es lo que serán el resto de su vida. Si los entrenaste. De seis a doce años. Para ser. Íntegros. Para no decir la. No decir. No hablar mentira. Los castigaste. Cada vez que dijeron una mentira. Los castigaste. Cada vez que se robaron. Un centavo. Y los enseñaste. Esa integridad. Esos hombres. Esas mujeres. Serán a los cuales. La compañía grande. Les confiarán. Los mejores puestos. Porque a como los construya. Desde esa edad. A esa otra edad. Dicen esta gente de abajo. No digamos lo que dice la Biblia. Imagínense. Aquí dice. Instruye al niño en su camino. Aquí dice. Instrucción. ¿Qué implica? Continuidad. ¿Qué implica también? Instrucción. Constancia. ¿Qué también? Implica instrucción. Disciplina. Va a haber un día. Que va a estar cansado. Cansada. Pero si dejas ese día. De instruir. Lo que va a pasar. Vas a retroceder. En lo que ya construiste. ¿Estás escuchando? Es como aquel. Que está yendo todos los días. Al gimnasio. Y deja de ir un mes. ¿Qué pasa? Todo lo que construyó. Pura concertina. Acordeón. Se le hizo todo después. Es la verdad. Porque todo. Cuando tú te metes a algo. Tú tienes que mantenerte en eso. Si me explico hermanos. Es como aquello. Estoy en dieta. Dice. Hermano. El siguiente mes. Se le olvida la dieta. Y después se pregunta. ¿Por qué no bajan de peso? Porque no son constantes. Verá que la escuela aquí. No dice. Traiga a su niño el lunes. Y traiga. Y ya no lo traigan martes y miércoles. Esa instrucción. ¿Qué es? Diaria. Es constante. Cinco días sin parar. Y descansa dos. Nada más. Ay. Pero queremos tener. Los mejores hijos. Pero no estamos obedeciendo. Cien. Cien. Muchos niños allá en la escuela. Te lo están instruyendo. Haciendo el trabajo. Que usted no está. ¿Qué? Haciendo. El problema es que ellos. Te lo están instruyendo. Al revés. Entonces. Ellos emplean más tiempo. Con ellos. Que lo que tú estás empleando. Instruyéndolos. A ellos en el hogar. Amén. Número dos. Enseñar. Día conmigo. Enseñar. Efesios 6.4. Rápidamente. Y vosotros padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino creadlos. En disciplina. Y amonestación. Del Señor. Amén. Si no creadlos. En qué. En disciplina. Y amonestación. Amén. Disciplina. Significa. Que después de que tú le diste las instrucciones. Le enseñaste. Y no hizo caso. Ahí viene la disciplina. Dios al que ama. ¿Qué dice? Disciplina. Te lo instruí. Te lo enseñé. No hiciste caso. Venga para acá. No papá. Venga para acá. Si no disciplina. ¿Qué va a pasar? Dice. Te vas a ir chueco. Vas a crecer torcido. ¿Me está escuchando? Preferible verlo llorar cinco minutos. Que verlo llorar toda la vida en la cárcel. ¿Está de acuerdo usted? Es el sabiduría del cielo. Ay no pasó. Pero es mi único hijo. Así sea el unigénito. Si no lo amonesta. Si no lo disciplina. Crecerá. Como muchos palos de guayaba. Que yo conocía en mi pueblo. En serio. Bien chueco. Se metían hasta en la cocina de las personas. Ya cuando daban la fruta en la tierra. La daban. Amén. Amén. ¿Cuántos han escuchado de Timoteo? Las enseñanzas de Timoteo. A este joven fue que Pablo le dijo. Que nadie tome en poco. ¿Qué? Tu juventud. Si me explico. Este joven. Haciendo un estudio de Timoteo. Me doy cuenta. Que él llegó a tener tanto éxito. Un joven. Mi amado hermano. Fue uno de los primeros pastores. De la iglesia cristiana. Escuche esto. Pero cuál fue el éxito. De este joven. Grábese. Aquí los que. Los jóvenes que están aquí. Las señoritas que están acá. Cuál fue el éxito. De este joven. Que mire. Que él fue instruido. Por su madre. Eunice. Y también por su abuela. Amén. Y ya. Cómo no iba a llegar a esa. Estatura. Fue instruido. En cuál camino. En el verdadero. Cuando fuere grande. Que dice. No se va a apartar. Sea su madre. Y su abuela. Tuvieron gran parte. Por eso le dije. Las abuelitas. También necesitan. Esta enseñanza. Porque la abuelita. Timoteo. Tuvo que ver. En este éxito. Glorioso. De este joven. Timoteo. Amén. Yo tengo la fe. Tengo la seguridad. Tengo la certeza. Que si un día. Dios me lleva. Aquí de este lugar. O me lleva. Para la. Para la vida eterna. Yo le aseguro. Que aquí van a haber. Buenos candidatos. Y bien jóvenes. Para ser pastores. Porque no depende. Tanto de los años. De trayectoria. Que usted tenga. O de los años. De cristiano. Que usted tenga. Si no la madurez. Que usted ha alcanzado. En tan poco tiempo. Como lo hizo Timoteo. En el antiguo testamento. Hay la historia. De otro niño. Llamado Josías. A los nueve años. Empezó a reinar. A ser rey. Y me llama la atención. Que cuando ya tenía. Diecisiete años de edad. Tuvo la madurez. Para ejecutar una orden. Desde su. Desde su. Dedo. Mi amado hermano. Y firmó su ley. Y dijo. A todos los soldados. A todo su ejército. Le dijo. Me van a ir. De aquí en adelante. A todas las casas de Israel. Van a entrar adentro. Van a entrar. Y donde encuentren. Ídolos. Donde encuentre. Cualquier cosa. Que tenga que ver. Con ídolos. Me lo van a sacar. A la. A la. Afuera de la puerta. De sus casas. Y lo van a hacer. Pedazos. Pero ni David. Hizo. Tuvo el valor. De hacer eso. O tuvo el celo espiritual. De hacer eso. Y Josías. Si lo tuvo. Pero cual fue. El secreto. De Josías. Allí había un padre. Y una madre. Que los habían. Instruido. Oh. Es que la Biblia. No miente. Dios no miente. Instruye al niño. Desde pequeño. Y cuando fuera viejo. Hubo otro niño. Que en vez de dedicarlo. A la universidad de Harvard. Lo dedicaron. En un templo. Sacrificó todo el estudio. Y una universidad. Para vivir dentro de un templo. Pero cuando creció. Ese niño. A un de niño. Y a Dios. Ya le estaba hablando. Y Dios usó ese niño. Para traer corrección. Traer disciplina. Traer orden. A Israel. De tal manera. Que mire. En el tiempo. De Samuel. No hubo otro profeta. Que los reyes. Le tuvieran. Tanto pavor. Y temor. Y miedo. Que al profeta Samuel. Porque los reyes. Sabían. Que lo que salía. De la boca. De ese niño. De ese joven. No eran cuentos. De hadas. Era palabra. De Dios. Y lo que Samuel decía. Se cumplía. Instruye al niño. En su camino. Y ese niño. Será. Lo mejor. De lo mejor. En esta tierra. Tal vez no para el mundo. Pero si para ti. Porque que madre. Que padre. No quiere un hijo. Que no le dé dolor de cabeza. No digamos un hijo. Verdad. De esta manera. Como de esta estatura. Como Samuel. Josías. Otro que llamó Dios. Bien joven. Jeremías. Dios lo llama. Le dicen. Vámonos. Le dicen. No estoy niño todavía. Don't worry. Yo voy a estar contigo. Pero fueron jóvenes. Que desde que. Pequeños. Fueron que. Instruidos. Graves esto. Instruidos. 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 Que está haciendo usted hoy aquí. Instruido. No hay cosa tan linda. Que la instrucción. Si usted no fuese instruido aquí. Yo mejor no estuviera acá. Que estuviera en otro lado mejor. Y no lo hiciera a usted. Hacer perder mi tiempo. Sabe que el que no es instruido. Es como el oro. El perico. Repite nada más lo que oye. Si a un borracho oye. Eso es lo que está repitiendo. Pero el que es instruido. Pero el que es instruido. Va a poder tener convicciones por sí mismo. La convicción de. De Josías. No fue por lo que su papá. Su mamá le dijo. Sino porque. Por lo que él ya cree. Él. Por lo que él fundamentó. En su vida. Basado en las instrucciones. De los sabios. Que tenía a su lado. Llámese madre. Padre. Consejeros. Etcétera. Pero sus decisiones. Ya fueron basados. En una convicción. Que él mismo fomentó. En su vida. Me está escuchando. Pero donde no hay instrucción. ¿Qué hacen los hijos? Lo que venga. Lo que se les venga. En la mente. Y la mayoría de decisiones. ¿Cuál le van a hacer? Malas decisiones. Pero usted no vea. Josías. Tomar malas decisiones. No vea. Tomar que. Malas decisiones. No vea. Timoteo. Tomar que. Malas decisiones. Una madre. Y una abuela. Fueron el secreto. Para Timoteo. Amén. Mire. Aún antes. De Samuel. Antes de Josías. Dios había dado. Instrucciones. Para Israel. En cuanto a la instrucción. ¿A quiénes? A los hijos. De Ectoronomio 6. Lo tenemos. 6.6. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán. Sobre tu corazón. Y las repetirás. Miren. Me gusta como dice en el original. Y se las enseñarás. Y se las enseñarás. Diligentemente. A tus hijos. Amén. Aquí en español dice. Y las repetirás. A tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Bantes. Y las atarás. Como una señal. En tu mano. Y estarán como frontales. Entre tus ojos. Y las escribirás. En los postes. De tu casa. Y en tus. Puertas. Imagínense. Que en las puertas. De estos hombres sabios. Padres sabios. Madres sabios. Estaba. Jehová es mi salvación. En quien temeré. Cuando un hijo. Entraba. Y miraba eso. Que era lo primero. Que le alumbraba su corazón. Obvio. Con esto. No quiero decir. Que usted tenga que hacer eso. Pintar toda su casa. De textos bíblicos. No, no, no. Ya nosotros. No lo necesitamos. Porque usted ahora. Tiene la Biblia. Ellos no tenían nada. Ellos tenían que recordar. De lo que Moisés les decía. Y ellos tenían que. Anotarlo. No sé si me explico. Pero ahora. Que hay en los cuartos. De los niños. Fotos de Messi. Fotos de Ronaldo. Así están creciendo. La generación. Hoy en día. Bien sabios. Bien inteligentes. No tengo nada. En contra del deporte. Me gusta el deporte. Pero todo tiene su lugar. Y todo tiene su tiempo. Está escuchando. Todo tiene su lugar. Y todo tiene su. En el original dice. Les enseñarás. Diligentemente. Estas palabras. Para ti. Deben ser importantes. Como para mí. Son. Importantes. Para ti. Deben ser necesarias. Como para mí. Yo veo necesaria. Que tus hijos. Escuchen esta palabra. ¿Está escuchando mi hermano? Miren. Guardia esto. Primera vez que lo voy a decir. Si usted lo empieza a hacer. Desde que está bien pequeñito. Se le va a hacer más fácil. Si usted hace a un niño. Desde bien pequeño. A ser obediente. A ser fiel. A no ser mentideroso. A orar. A darle gracias a Dios. Comportarse bien. A respetar. A todo lo demás. Si lo hace usted. Diligentemente. Constantemente. Aquí la Biblia. Está dando a entender. Diariamente. ¿Sabe por qué le digo. Que diariamente. Dice. Cuando te levantes. Cuando. Cada. Cada. Cuántos días. Se levanta usted. También dice. Cuando te acuestes. Cada. Cuando se acuesta usted. Todos los días. Pero le digo. Esta orden. Este mandamiento. Es para todos. Los días. No es cada domingo. Por eso. Que en el original. Dice. Diligentemente. Les enseñarás. Así como. Con diligencia. Usted busca el agua. Verdad. Cuando tiene sed. Busca la comida. Eso. Si no se le pasa. Con diligencia. El desayuno. Irse a trabajar. Sin desayuno. Dios mío. Usted es diligente. Para eso. Hay quienes. No necesitan. Reloj. Su estómago. Sabe a qué horas. Tiene que comer. Porque es diligente. En eso. Es la misma palabra. Que Dios. Está usando. Aquí. Sé diligente. En la instrucción. De tus. Hijos. Porque ahí. Estará el secreto. Si lo hace. Desde pequeño. No va a haber problema. A ese niño. Ya. Cuando sea grande. Ya no le vas a tener que. Estar forzándolo. A que vaya a orar. A que vaya a leer. La palabra de Dios. Si me explico. No lo vas a forzar. A que venga a la iglesia. A mí. Mi madre. Mi padre. No me está llamando. Mira. Jacob. No te vas a ir a la iglesia. ¿Viste? Ve que mis padres. No me están diciendo eso. Porque ellos. Me lo inculcaron. Desde cuando. Si yo. Me lo hubieran inculcado. Desde los 10 años. No estuviera yo aquí. Si ellos me lo inculcaran. Desde los 12 años. No estuviera yo aquí. Dios no miente. Instruye. Al joven. Dice. Al adolescente. Instruye al niño. En su camino. En su camino. En lo original. Quiere decir. Instruye al niño. En lo correcto. Amén. Para cuando fuere viejo. No se vaya a apartar. De hacer que. Lo correcto. ¿Qué vale más? Según Dios. Tu hijo. O tu trabajo. No importa. Si no cree. Diga lo que usted cree. Según Dios. ¿Qué vale más? Tu hijo. O tu trabajo. No dice que el trabajo. Es la herencia de Dios. Pero si dice que los hijos. Es la herencia de Dios. Entonces. Es nuestra obligación. Trabajar. Pero es también. Nuestra obligación. Instruir. A nuestros hijos. Por eso. Aquí usted tiene. Lunes. Tiene. Martes. Off. Tiene. Jueves. Off. Y tiene. Sábado. Off. La que no hay excusa. Ahora los que tienen. Siete servicios diarios. No sé cómo le hacen. Para instruir a sus hijos. No les queda tiempo. Y estas. Si usted analiza. Y hace un análisis. De estas iglesias. Que tienen. Siete servicios diarios. Y no importa. En qué país sea. La mayoría. Tienen. Familias. Rotas. Si no es cuando el cónyuge. Es con los. Hijos. Hijos. En la calle. Hijos. En el mundo. Pero ahí está el padre. O la madre. Según. Glorificando a Dios. Y que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No es esa. La voluntad de Dios. Dice la Biblia. Que nadie. Se pierda. Es que nadie. Se pierda. Y la mayoría de esos casos. Solamente está. Uno de los dos cónyuges. Mucho menos los hijos. Está escuchando. Usted va a ver ahí. 80% mujeres. 20% hombres. ¿Dónde están los esposos de esas damas? En el mundo. No tuvo el tiempo la dama. Ni para darle un abrazo. Mi hermano. Porque creyeron que. Siete días por semana. Era la voluntad de Dios. No. La palabra de Dios. Ya cuando entramos más profundo. En la enseñanza de. De corintios. Romanos. Vamos a. Hechos. De hechos. Vamos a entrar más profundamente. En esto. ¿Qué es el culto. Verderamente agradable a Dios. ¿Qué es el culto? Está escuchando. Porque si yo viera. Lo positivo de todo esto. Yo tuviera siete cultos aquí. Pero como ya tengo 45 años en una iglesia. He visto. Todo lo que ha sucedido. Entonces ya. Uno tiene una mejor idea. No solamente por lo que ha visto. Sino por lo que la palabra. La palabra siempre tiene que. La razón. Pero es que. Hecho dice que. Todos los días se reunía. Hermanos. No habían templos. Como hay ahorita. Apenas se habían convertido. Las personas. Y en las conversiones. De ese tiempo. Eran miles. Por día. Entonces la gente. Tenía que. Turnarse. Me explico. No. No como usted aquí. Que puede venir. A los. A los cuatro servicios. De la semana. No. Ahí. A usted le dice. Mire hermano. Usted nada más va a venir el domingo. Yo. Y a esta hora. No hay que el servicio. Que usted quería ir. Cada quien. Tenía un horario. Que podía ir a la casa. De Dios. Las puertas. Estaban abiertas. Las 24 horas al día. Pero sabe por qué. Por la misma razón. Eran cientos. De miles. De personas. Solo por un templecito. En toda la ciudad. Tenían que. Turnearse. Por horas. Nada que por días. Por horas. El espacio. Que el cristiano. Podía ir. ¿A dónde? A la casa de Dios. Pero no es que. Todos los hermanos. Iban. Todos los días. Me está escuchando. Estás. Para eso. Necesitamos estudiar. ¿Cómo se dice? El trasfondo histórico. Ir a esos años. Y ver. Cómo era. O qué estaba. Qué estaba sucediendo. No solamente. Arrar el texto. Así no más. Interpretación correcta. Involucra. Tantas cosas. No solo las raíces originales. De cómo está escrito. También el tiempo. En que se escribió. Si me explico. También el contexto. Mi amado hermano. De lo que se está diciendo. Son como cuatro. Cinco principios. Que se usan. Para una correcta. Interpretación. De la palabra del Señor. Pero si lo agarran. Nada más así. Ese es el problema. Por el cual hay. Tantas diferentes clases. De pensamientos. Tantas diferentes clases. De denominaciones. Por esta razón. Todos hicieron maestros. Y todos interpretaron. Como ellos quisieron. Y amén. Dijeron todos. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Día conmigo. Instrucción. Tercero. Ya vamos a terminar. Modelo. Día conmigo. Modelo. Nosotros. Para nuestros hijos. Debemos ser un genuino. ¿Qué? Modelo. ¿Quieres tú? Si tu hijo es varón. Que tu hijo sea. Un hijo que cuando se case. No vaya a insultar a su esposa. No vaya a golpear con palabras a su esposa. ¿Qué tiene que ver ese hijo de mí? Que yo no golpee. Ni insulte también a quien. Yo tengo que ser un modelo para él. ¿Sabe a quienes los hijos de esta tierra están viendo ahora como modelo? Ya no al padre. Sino a un montón de drogadictos que salen en televisión. Eso es lo triste. Por eso que los niños de hoy ya no quieren dar el pantalón en su cintura. No quieren dar abajo las nalgas. Porque es lo que están viendo ahora los reguetoneros y cuánto artista en la televisión. Para ellos eso es el modelo. ¿Me explico? Pero no. Nosotros. Por eso le digo. Tenemos un gran papel desde que nacen. Ser ese modelo para ellos. ¿Está escuchando? Si ellos ven un modelo genuino. Digno en usted. Así vean 40 mil cosas en televisión. Ellos van a decir. ¿Sabe qué decir? No hay otro como papá. No hay otro como mi papi. No hay otra como mi mami. Y será su héroe para ellos. Tengo oídos para oír. ¿Quiénes cometieron estos graves errores? Elí. Cuando debería corregirlos. Y traer disciplina a sus hijos. ¿No lo hizo? ¿Pagó un alto qué? Precio, mis amados hermanos. David también no disciplinó a Absalón. A como lo hizo con Salomón. A Salomón sí lo instruyó. Pero en Absalón cometió el error. Amén. A veces alguien puede querer tanto a un hijo. Y se le olvida lo más importante. Que es disciplinarlo. Instruirlo. Traerlo a un orden. Amén. Amén. Absalón dice que era un joven. La gente lo miraba y sobresalía sobre todos. Como que David se sintió intimidado. Y en vez de disciplinarlo, en vez de instruirlo, no lo hizo. Y creció, ¿qué? Bien torcido. Número cuatro. Amor. Día conmigo amor. Amén. Solo padres y madres que amen genuinamente a sus hijos. Mire, esos hijos nunca van a estar mendigando amor. ¿Está escuchando? Hijos e hijas que tienen amor de los padres. No van a ser hijos que a los 13 años van a andar buscando novio y novia. ¿Está escuchando? Porque van a tener todo. ¿Dónde? Adentro de casa. En serio. Número cinco y aquí termino. Confianza. Diga conmigo confianza. Y a una vez tú les has dado amor. Has sido un modelo para ellos. Les has instruido. ¿Cuál fue la primera? Has recordado que ellos son herencia de Dios. Ahora lo que te queda es nada más confiar que el que empezó la buena obra, el que te usó a ti, pudiéndolo hacer él solo, prefirió contar contigo para que tú sientas lo sabroso, lo lindo que es hacer las cosas por el poder de Dios. Por obediencia en Dios, para que tú puedas verdaderamente decir ¡Wow! ¡Qué lindo es lo que Dios puede hacer! ¡Póngase de pie! Después que has hecho todo eso, tú más, nada más esperes en lo que esa hija, ese hijo va a hacer. En lo que se va a convertir en un par de años. ¿Estás escuchando? ¿Quién cree usted que instruyó a David? Ahí tuvo que ver mucho Isaí. Amén. Tú no te imaginas cuánto Dios cuenta contigo, Padre. ¿Estás escuchando? Amigos van y vienen. Pero tus hijos, esos son los que Dios te va a reclamar. Y uno te va a reclamar por tus amigos. Dios te va a reclamar por tus hijos. Porque ¿a quién se lo dio Dios? ¿A tus amigos o a ti? A ti te lo dio. Considera siempre tus hijos sobre cualquier cosa de esta vida. No dice que los carros son herencia de Dios, ¿verdad que no? Pero se dice que los hijos son herencia ¿qué? Del Señor. Mire, y la inversión no es mucho. ¿Cuántos años dijimos? Invierte bueno 12 años. Desde que nacen hasta los 12 años. Y espera ver lo que Dios va a hacer después. Recuerdo. Hace un recuerdo, recuento de mi vida. A los 14 años. Yo ya era maestro de niños. 14 años. Ya era músico. Ya teníamos un campo blanco con los jóvenes. El domingo a la tarde teníamos un campo blanco de niños. Íbamos con las guitarras. A cantar. Y les predicábamos a los niños. 14 años. 14 años. Y el secreto no estuvo en mí. Que muchos me dan crédito a mí. A mí, no, 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 no. Honra donde honra merece. El crédito se lo lleva a mis padres. Ellos fueron. Lo reconozco 100%. Que no tiene nada que ver conmigo. Ellos fueron los que invirtieron. Haciendo lo correcto. Aunque a mí no me gustaba a veces. Pero ellos no aflojaron. Está escuchando. A eso yo le decía. Papá, tengo trabajo. Tengo tareas. Las hace antes o las hace después del culto. Usted decide. Decide, me decía. Pero a Dios le debo yo este día. Y a Dios yo le voy a dar gracias. Está escuchando. Entonces, el padre, la madre. Dios le da una gran autoridad. Dios te hace copartícipe. Para que un día, mira. Tu recompensa final. ¿Cuál va a ser? La final de todas. Aparte, todas las glorias. Que tú vas a tener aquí en la tierra. Cuando regrese. Tú seas viejo. Y regrese. Mira papi. No se me olvida lo que tú hiciste conmigo. Aquí está esta bendición. Aquí está esta otra. Yo sé que tú no lo hiciste por eso. Pero. Si tú no hubieras hecho eso por mí. Yo no estuviera donde estoy. Porque esa es la realidad. El secreto de Timoteo no fue él. Fue de su madre y su abuela. El secreto de David no estuvo en él. Estuvo en sus padres. Hay héroes en la Biblia que no mencionan sus nombres. Pero que fueron grandes héroes. Y cuyos nombres no están escritos en la palabra. Todos honran a David. Pero la realidad que los que tuvieron el papel principal en el desarrollo de la vida de David fueron sus padres. Jóvenes que están aquí. Hijos que están acá. Obedezcan a sus padres. Honren a sus padres. Obedezcan a sus padres. Para que tengas larga vida. ¿Para qué propósito? Para que puedas ver lo que Dios es capaz de hacer. En alguien que sí le va a decir al Señor. Aquí estoy Señor. Heme aquí. Lo que tú quieras. Aquí estoy dispuesto Señor. Para yo hacerlo. Eso es lo que sucedió con Juan el Bautista. ¿Quién tuvo que ver ahí también? ¿Quién? Sus padres. Sus padres. Por eso los solteros que están aquí. Cuando te cases. Fíjate bien con quien te vas a casar. Si eres dama. Si eres dama. Cásate con un hombre con sabiduría. Un hombre sabio. Que vaya a invertir lo mejor de su vida en esos hijos. Porque todo empieza desde ahí, ¿verdad? Desde esa decisión de matrimonio. Para invertir lo mejor en esos hijos. ¿A quién atribuye Salomón todos los consejos sabios? A David. A David. A David. Usted ve a José. Todo dice, wow, José. Pero yo le aseguro. Que Jacob tuvo mucho que ver en Jacob, en José. Todo lo que Jacob vivió, aprendió. De su padre, ¿quién? Isaac. ¿Y su abuelo, quién? Abraham. Todo eso se lo traspasó a quién? A José. Mira, José, un día vas a estar en esto. Un día vas a entrar en este problema. Un día, por si te pasa esto. Mira, acuérdate de mi abuelo Abraham. Ese hombre sufrió. Ese hombre batalló. Pero ese hombre creyó en Dios. Creyó en Dios. Fue fiel a Dios. Fue obediente a Dios. José, no se te olvide. No se te olvide. No se te olvide este consejo. No se te olvide esta palabra. José, recuérdalo. Recuérdalo. Todos hablan del valiente Josué. Pero Josué tuvo ahí a Moisés. que fue como su padre, sí o no. Desde chico lo agarró. Desde los 17 años. A instruirlo, a instruirlo. Y Josué fue uno de los más fieles. Los más fieles. Y fue a los que Dios coronó. Para tomar la batuta, la bandera. Del liderazgo de Israel. Todos los que tienen hijos o nietos. Levante sus manos ahí al cielo. Dios te lo dio por un propósito. Para hacerte partícipe y copartícipe. De lo que Dios es capaz de hacer en un Josías. En un Josué. En un Timoteo. En un Samuel. En una María. María no era la que fue. Si no hubiera sido por sus padres. José no hubiera sido José. Si no hubiera sido por sus padres. Usted padre, usted madre. Tiene mucho que ver. En el desarrollo. En la salud. En el futuro de sus hijos. Ámenlos como Dios los ama. Instruyalos como Dios siempre ha querido instruir a sus hijos. Sea diligente como Dios es diligente con nosotros. Todos los padres que están viendo a través de la pantalla. A través de la televisión. Piénsalo dos veces de hoy en adelante cuando. Quiera dejar a tus hijos por un hombre. O hombres que desamparan a sus hijos por una mujer. Piénsalo dos veces. No mutiles a tus hijos. No entierres. Lo que Dios tiene para tus hijos. Esos hijos no importa donde estén. Son herencia del Señor. Son herencia de Dios. No solamente son herencia de Dios. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. No mutiles. No entierres. La vida eterna de un niño. Que tiene oportunidad de crecer como un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Padres que tienen sus hijos pequeños. Dile Señor. Voy a obedecerte. Voy a hacer lo que dice tu palabra. Y voy a confiar que tú. Perfeccionará la obra. Esa obra que has empezado en mis hijos. Y cuando sea viejo. Señor. Te seguiré dando gloria y honra. Al saber que valió la pena. Haber tomado esta decisión Señor. Mientras ciertos padres. Desperdiciaron el tiempo. Tú lo vas a aprovechar. Invertirlo en el mejor tiempo de tu vida con tus hijos. Para que veas la recompensa de Dios. Y como Dios hace la diferencia. Y marca la diferencia. Te pido Señor por cada abuela que está aquí. Por cada abuelo que está aquí. Por cada madre y cada padre que está aquí Señor mi Dios. Que quiere lo mejor para sus hijos, para sus nietos. Señor. Señor. Que crezca una generación de Timoteo, de Samueles, de Josueces. Obedientes, fieles, rectos. Padre. Padre, gracias. Por este honor que nos das ser tus hijos. Y por este honor que nos das recibir tu palabra Señor. Despíenos en paz y en bendición. Guarda cada uno de tus hijos como lo has hecho hasta el día de hoy. De todo mal, de todo peligro. Pongo en tus manos sus peticiones, sus necesidades Señor. Para que seas tú quien obre Señor en cada una de sus vidas Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y Amén.